Nuevamente, ya está aquí, la cantautora del amor, Marislor Gómez. Tres amores tuve en mi vida, ya lo tengo y ya lo he notado, porque no soy juguete de nariz, para que se aburre mi cariño. Tres amores tuve en mi vida, ya lo tengo y ya lo he notado, porque no soy juguete de nariz, para que se burlen de mi cariño. Al primero, por ser mentiroso, y al segundo, por ser rechadero. Al tercero, por ser mantenido, en la puerta de su casa lo he dejado. Al primero, por ser mentiroso, y al segundo, por ser rechadero. Al tercero, por ser mantenido, en la puerta de su casa lo he dejado. Primicia, tres amores. Al primero, lo voté por mentiroso, al segundo, por rechadero, y al tercero, por mantenido. Porque así somos las mujeres. Tres amores tuve en mi vida, ya lo tengo y ya lo he notado, porque no soy juguete de nariz, para que se aburre mi cariño. Tres amores tuve en mi vida, ya lo tengo y ya lo he notado, porque no soy juguete de nariz, para que se burlen de mi cariño. Al primero, por ser mentiroso, y al segundo, por ser rechadero. Al tercero, por ser mantenido, en la puerta de su casa lo he dejado. Al primero, por ser mantenido, al segundo, por ser rechadero. Al tercero, por ser mantenido, en la puerta de su casa lo he dejado. Arriba, mujeres, arriba, mujeres. Una guandacín, otra guandacín, para tu guía, Perú. Así te encanta tu cantautora del amor, al menor goles con cariño. Los hombres se creen machitos astros, como si los fueran tan importantes. Conmigo, te equivocaste por un lado, así que tu camino por donde quieras. Los hombres se creen machitos astros, como si los fueran tan importantes. Conmigo, te equivocaste por un lado, así que tu camino por donde quieras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡La cantautora del amor! ¡Qué novedad nos trae Dulita! Así es, un hermoso tema, Tres Amores, ahí están para los Tres Amores, nos cantó la cantautora del amor con mucho amor. Gracias Dulita y gracias al programa Tuquilla Perú por abrirnos las puertas para poder difundir nuestro folclore nacional. Y así estamos presentando esta hermosa primicia, Tres Amores, para todo el Perú con mucho cariño. Así es, coméntanos, ¿qué novedades nos traes? ¿Dónde te vas a estar presentando en estos últimos días? Tú la Dulita, estábamos en una gira de bastante trajín en toda la provincia de nuestro querido Perú. Ahora ya estamos aquí para concentrarnos, por una razón, porque este día, domingo, domingo 12 de mayo, estaremos en el Complejo Acobamba de Evitarte, celebrando a las grandes mamitas, a las hermosas mamitas y además un aniversario más de nuestra Angélica Gómez. Y los invitamos al Complejo Acobamba de Evitarte. Ahí los espero. Así es. Y nos despedimos con una bonita primicia que tienes, ¿cómo dice el tema? ¿No? No lloraré. No lloraré. Si te vas, no lloraré. Haré una fiesta de despedida, ya lo sabes. Ahí está. Y nos vamos con esta bonita primicia que dice, no lloraré. En este es tu programa, Tuquilla Perú. ¡Orgullosamente! ¡Como tú! ¡Para Tuquilla Perú! ¡Como lo querías tú! ¡Y contigo Marislor Gómez! ¡Con tu venta autora del amor! Si te vas, hoy día no voy a llorar. Si te vas, mañana lo celebraré. Haré una fiesta cuando despedida. Compraré cerveza, bimbi y champán. Quiero que su vida sea especial. Porque me libero de tu mal amor. Si te vas, hoy día no voy a llorar. Si te vas, mañana lo celebraré. Haré una fiesta cuando despedida. Compraré cerveza, whisky y champán. Quiero que este día sea especial. Porque me libero de tu mal amor. Traeré una orquesta para celebrar. Porque hay a tu lado mucho que he sufrido. Vendrán mis amigos para respetar. Que todo el comparto de mi estilo al día. Traeré una orquesta para celebrar. Porque hay a tu lado mucho que he sufrido. Vendrán mis amigos para celebrar. Que todo el comparto de mi estilo al día. Un aguantacín, otra aguantacín. Un aguantacín, un aguantacín. De por aquí. Un aguantacín, otra aguantacín. Un aguantacín. Un aguantacín, otra aguantacín. Un aguantacín, otra aguantacín. Un aguantacín, otra aguantacín. Si te vas hoy día no voy a llorar. Si te vas mañana lo celebraré. Haré una orquesta para celebrar. Compraré cerveza, whisky y champán. Quiero que este día sea especial. Porque me libero de tu mal amor. Si te vas hoy día no voy a llorar, si te vas mañana lo celebraré Haré un planieta cuando despedida, compraré cerveza, whisky y champán Quiero que este día sea especial, pero de tu mal amor Traeré una orquesta para más de ya, porque a tu lado pues ha quedado sufrido Me traen los amigos para celebrar, para ganar este gran día Traeré una orquesta para celebrar, porque a tu lado pues ha quedado sufrido Vendrán mis amigos para celebrar, que todos compartan este gran día Inicia, por ti no es coraje Para que no te quede ninguna duda, quisiera que tú estés presente Tendrás una mesa lejos de mi lado, no te quede otra, solo mirármelo Para que no te quede ninguna duda, quisiera que tú estés presente Tendrás una mesa lejos de mi lado, no te quede otra, solo mirármelo Marijón López Marijón López Y Tuquía Perú ¿Qué tal el regalo musical de nuestra cantabontora del amor, Mariflor Gómez? Continuamos Dulita Así es, nos presentó este bonito y hermoso tema que dice No lloraré el día que te vayas, fiestaré, ¿verdad? Mariflor Gómez, ¿qué novedades nos traen? ¿Qué avances nos vas a dar hoy? Dulita hermosa, quiero invitar a todo el Perú, Norte, Centro y Sur Estamos de aniversario este 30 de junio en el gigante complejo Acobamba de Vitarte Ya lo saben amigos, los espero de todo corazón Muy pronto el programa oficial porque estará llegando grandes artistas Orquestas de fama internacional y Purito Santiago Así es, muchas gracias Mariflor Gómez por estar el día de hoy aquí En este tu programa Tuquilla Perú Y nos vamos a un cortito comercial y regresamos Aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú